Yo bole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos inauguro precisamente esta sección que se llama History Time del Chavit que pues bueno, básicamente señores trata de que les quiero contar, pues bueno, ya sea bien alguna anécdota, algo que me haya pasado en el día o algo chistoso, algo grave, etc, etc y pues bueno, precisamente este video también lo hago del motivo para poderles explicar del por qué no he podido hacer directos últimamente ¿De acuerdo? Así de que pues bueno, vamos a comenzar chicos y es que resulta que todo comenzó el día Sabaduki El día Sabaduki señores, pues bueno, básicamente me desperté, todo buena onda, todo bien chido, bueno ni tan chido porque aparentemente me dolían un poco los ojos sinceramente me dolen un poco los ojos porque creí yo que no había dormido muy bien pero bueno, no lo tomé en cuenta, dije ok, me tomaré un pancito con leche, no pasa nada, al rato se me quita y pues bueno, nos vamos al directito Pues bueno, resulta señores que pues bueno, ya pasando obviamente mediodía, que para nosotros, pues bueno, en este caso nosotros normalmente a las 1 o 2 de la tarde solemos decirle almuerzo, ya que nosotros cenamos a las 8 o 9 de la noche, pero pues bueno, en este caso le diré ya sea bien la comida ya que para muchos de ustedes también a las 2 o 3 de la tarde ya es la hora de la comida Así de que, pues bueno, resulta señores que los días Sabaduki se pone un pequeño tianguis, bueno no, la verdad no es pequeño, es un gran tianguis que se pone aquí cerca de mi domicilio, en el cual pues bueno, obviamente venden garnachas, ropa y etcétera ya saben la gente que, pues bueno, vive aquí en México, ya saben cuáles son los tianguis para la gente que no sabe que es un tianguis porque no vive aquí en México, simplemente es como si fuera un supermercado pero en la calle, o un supermercado urbano por así decirlo, donde venden fruta, verdura y pues bueno aparentemente o normalmente debería de ser más barato que si vas directamente a algún supermercado real ya sea bien algún lugar o establecimiento como tal, llámese Walmart o lo que haya o lo que conozcan vaya donde vayan a hacer sus compras, la cuestión señores es de que, pues bueno, resulta que el mismo Sabaduki pues bueno, mis padres tenían ganas, ya se habían de algunos taquitos, ya saben que aquí en México casi no se nos da que comamos tacos, así es de que, pues bueno, procedimos a ir precisamente a este tianguis a buscar unos taquitos, y es que, pues bueno, resulta que hay un señor aquí que normalmente solíamos comer tacos ahí, bueno, normalmente el señor vende tacos de tripa y vende tacos de suadero, longaniza, campechanos para la gente que no sabe cuáles son los tacos de campechanos, en este caso para gente que no es de México pues bueno, los campechanos es cuando, pues bueno, obviamente mezclas una carne con otra independientemente de la carne que sea, simplemente es un campechano y ese bien llámese bistec vale, llámese bistec con longaniza o suadero con longaniza, que el suadero viene siendo igual que el bistec pero bueno, entonces resulta señores que, pues bueno, nosotros fuimos ahí al tianguis y todo el rollo chalala, chalala, y anteriormente habíamos comido tacos con ese señor y pues bueno, la verdad es de que ya habíamos pasado anteriormente por una situación de que nos habían caído un poco pesados o ya ese bien nos había hecho daño sin embargo, pues bueno, igual y creímos que, pues bueno, por ese momento la carne estaba, pues no sé a lo mejor muy frita o con mucha grasa, etcétera, etcétera entonces, pues bueno, decidimos agarrar y decir, bueno, a lo mejor fue eso pero vamos a seguir comiendo con él, porque, pues bueno, obviamente los tacos de tripita están riquísimos y dijimos, ok, pues aquí vamos a comer los tacos de tripa pues resulta señores, que después de mucho tiempo volvimos otra vez a comer ahí y, pues bueno, bueno, no después de mucho tiempo pero la verdad es que comemos, no cada ocho días, no cada sábado pero sí solemos comer como que constantemente cuando se nos antojan tacos de tripa vamos con este señor ya obviamente ya si se nos antoja otra cosa, pues vamos a otro puesto tenemos así como que nuestros puestitos, ¿no? ya saben, ah, la doña Chona, la doña Pelos, la doña Rifus y que no sé qué y vende tacos de estos, quesadillas con queso, que si no llevan queso, etcétera, etcétera entonces, pues obviamente ya tienes ubicados los puestos donde no te hace daño la comida y aparte está rico pues bueno, resulta señores que el día sábado precisamente procedimos a lo que es ir a comer precisamente lo que son nuestros taquitos y pues bueno, ya los nos sentamos, los pedimos, los saboreamos y todo el rollo pues resulta señores que después de haber realizado ese proceso después ya de haber regresado obviamente del tiangui regresamos aquí a mi casa, a su casa y pues bueno, obviamente ya después de que habíamos comido y todo este rollo pues bueno, ya así como que pasado ya un rato como que nos empezamos a sentir un poco mal nos empezó así como que a gorgorear la panza y pues resulta que nos dio el correle que te alcanzo ¿vale? o nos dio moquillo anaiseto, como le quieran llamar bueno, para la gente que no sepa, pues nos dio diarrea vaya, ¿no? o sea, nos dio chorro entonces, la verdad es de que no fue cualquier chorro señores sinceramente nos pusimos muy mal de hecho, este video lo estoy grabando estando mal todavía me duele un poco la cabeza me duele de repente un poco el estómago la verdad es de que no sabemos realmente si fue parte de lo que son los tacos porque pues bueno, a mi santa madre a mi mamá no le hicieron daño los tacos ya que ella nada más comió de tripa y mi papá y yo, que somos un poco más glotones pues nos chingamos unos taquitos campechanos y unos de tripa entonces, queremos creer que lo que nos hizo daño pues fueron los tacos estos campechanos posiblemente la carne ya estaba muy recalentada o ya tenía demasiada grasa o incluso, pues bueno, podríamos decir que igual ya se estaba así como que empezando a descomponerse la carne, vaya, ¿no? entonces, pues bueno, esto es muy peligroso chicos la verdad, esto es muy peligroso porque te puede dar una enfermedad que sí te puede mandar hasta el hospital y tendrían que hacerte un lavado de estómago así es de que, pues bueno resulta chicos que, pues bueno desde el día sábado nos empezamos a enfermar nos dio temperatura, sentíamos o sea, de hecho, hasta dijimos que a lo mejor nos habíamos contagiado otra vez de COVID ya muchos han, ya mucha gente sabe que estuve enfermo de COVID hace un año más o menos hace un año estuve enfermo de COVID y pensamos que realmente nos habíamos vuelto a contagiar porque se nos hacía muy raro que, pues bueno, ya la verdad desde el sábado digamos, el sábado empezamos mal el domingo y luego lunes, martes y el día de hoy pues bueno, básicamente ya llevamos como 5 días obviamente ya al día de hoy pues bueno, ya mi papá ya está mucho mejor gracias a Dios pero yo todavía sigo con uno que otro malestar entonces, todavía mi papá sigue tomando medicamento precisamente para poder reforzar el que ya estemos al 100% entonces, pues bueno ese es el motivo chicos por el cual también no he podido hacer directos ya que los dolores de cabeza y cuando me daban los dolores de las piernas que en este caso es como un tipo cuerpo cortado cuando te resfrías sientes el cuerpo cortado pues bueno es un dolor muy fuerte en las piernas y me dolía muchísimo la cabeza traíamos la diarrea y pues bueno o sea, no, no, no no saben chicos impresionante entonces, pues resulta que mi papá fue como que empezó desde lo peor y fue disminuyendo y yo empecé desde lo mejorcito hasta empeorar entonces, realmente chicos ese es el motivo por el cual no he podido hacer directitos pero pues bueno la verdad es de que esos tacos ya nunca más en mi maldita vida los voy a volver a comer la verdad ya lo decidimos entre todos y dijimos que ni madres no volvíamos a comer pinches tacos con ese ruco así es de que pues bueno nos hemos decidido a ya no volver a comer tacos con ese señor y pues bueno buscar otro puestecito donde podamos comer tacos de tripa así es de que pues bueno cual es la moraleja de todo esto chicos de verdad cuídense mucho revisen bien donde van a donde van a comer precisamente tacos de tripa ya que los tacos de tripa de plano deben de ser muy muy cuidadosos porque si esa carne no está bien digamos no sé cocida lavada o procesada o como no sé como la preparen te puede dar una infección muy muy fuerte más todavía que la carne de suadero o la longaniza de acuerdo ya que pues bueno la tripa pues obviamente ya viene también del animal y todo ese rollo pero siento que es un poco más peligroso vale siento que es un poco más peligroso porque precisamente se llama tripa entonces pues bueno puede causar daños muy graves así es de que pues bueno chicos cual es la moraleja entonces coman sanamente señores coman sanamente ese es el motivo chicos así de que pues bueno con esto concluimos el videito del día de hoy que la verdad sinceramente chicos la verdad pues o sea de verdad no tienen idea de como me siento me siento así como que todavía o sea ya estoy un poco mejor la verdad gracias a dios ya estoy un poco mejor pero no me he salvado de que por ejemplo me duela la cabeza grabo con mucha dificultad porque pues no puedo estar mucho tiempo en la computadora este como se llama todavía me siento un poco mal del estómago no puedo comer cualquier cosa porque pues bueno me estoy cuidando que no me vaya otra vez a enfermar vaya no o sea que no me vaya a enfermar etcétera etcétera entonces pues bueno literalmente chicos ya una vez que ya me recupera el 100% pues bueno ya estaremos viendo si puedo regresar a hacer directitos ya que también pues bueno como ya muchos saben también he estado buscando pues bueno ya había dicho como ya les había comentado que estaba buscando cambiar de trabajo y posiblemente en el nuevo trabajo pues bueno me ocupen más de tiempo completo por lo que pues bueno obviamente los directos pues básicamente estarían desapareciendo pero pues nada más estaría subiendo contenido y cuando pueda pues bueno estaría haciendo directitos y todo ese rollo ya después ya les estaré platicando vale así es de que pues bueno chicos con esto concluimos el videíto espero que pues bueno les haya servido la información que más que nada les haya sacado una sonrisa cuéntenme sus experiencias aquí abajo en los comentarios y pues bueno yo soy el chavit cuídense mucho pasenla chido y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team bien hecho leyendas vinierais para luchar otro día y oh le confí muchísimas gracias por haber visto el videíto crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo el videíto más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videíto super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team